El investigador del código importante fue el ilustre científico Isaac Newton. Newton era un religioso devoto que quería demostrar la verdad de la Biblia usando métodos científicos. Newton aprendió hebreo e intentó encontrar códigos en el texto bíblico para demostrar la validez de la Biblia. Aunque pasó muchos años pensando en la forma de descifrar el código bíblico, la solución estaba fuera de su alcance. Es muy interesante que Isaac Newton, a pesar de que no era judío, también creyese que podía existir un código y que se pasase tanto tiempo intentando encontrarlo. Tengo entendido que hay un montón de manuscritos de Isaac Newton sobre la búsqueda de códigos en la Torah. Puede que haya cajas llenas de documentación sobre su investigación en la Universidad de Cambridge, pero no creo que nadie lo sepa. La búsqueda del código parecía haberse paralizado hasta unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un rabino de Praga sin conocimientos científicos relevantes llamado Hein Michael Dovberg Weismandel se convirtió en el primer investigador moderno que afirmó que existía un código detallado en el texto de la Biblia. Entonces Weismandel retomó el viejo reto del siglo, descubrir esos códigos. Después de verse acorralado por los alemanes y escapar de un tren rumbo a Auschwitz, Weismandel se convirtió en un héroe que intentó salvar a casi un millón de judíos de los campos de concentración nazis. Después de la guerra retomó la búsqueda del código de la Biblia y al final obtuvo sus logros, donde los investigadores anteriores habían cosechado pocos éxitos. Weismandel copió a mano con un cuidado extremo las letras del Antiguo Testamento en cientos de tarjetas clasificadoras y usando un modelo muy sencillo que consistía en saltarse una letra llamada Secuencia de Letras Equidistantes o ELS, encontró la palabra Torah al principio de cada uno de los cinco libros del Antiguo Testamento. Bueno, el rabino Weismandel fue el responsable de la introducción de los códigos en la era moderna. Lo que buscaba era solamente este fenómeno de ELS, de secuencia de letras equidistante o salto de letras. No tenía ordenadores así que no podía determinar un ELS básico. Demostró cómo al empezar, con una letra del comienzo del Génesis, justamente al principio del Génesis, si cuentas un cierto número de letras una vez y otra vez, encuentras las letras de la palabra Torah. Sorprende que descubriese todo eso trabajando a mano, sin ordenador. No entiendo cómo fue capaz de descubrir esos hermosos códigos. Pero lo hizo. Era un genio, no hay otra explicación. Aunque la proeza de Weismandel para descubrir los códigos en la Biblia fue milagrosa, los investigadores tendrían que esperar a la llegada de los ordenadores para poder destifrar el código con éxito. ¿Qué sucedió desde el trabajo de Weismandel hasta la llegada de los ordenadores modernos? ¿Por qué con la informática de hoy en día se retoma todo este asunto dándole tanta importancia y emoción? La investigación del código podría haber llevado unos cuantos millones de años sin ordenadores, pero con un ordenador podemos encontrar los códigos en unos segundos sin problema. Los ordenadores son una ayuda divina. Puedes consultar algo una y otra vez y en profundidad. Y por eso tienen un sentido completo dentro de la lógica del marco interno espiritual que nos ayuda a entender realmente que los ordenadores nos descubrirán más ideas sobre los códigos. Sería imposible sin ordenadores. Pero, ¿qué es exactamente el código de la Biblia y cómo funciona? Bueno, pues el código bíblico es una afirmación de que existen mensajes escondidos en el texto de la Biblia que son diferentes o añadidos al texto real y normal de la Biblia. Actual plain textos de la Biblia. Cryptic messages.